Hola, Agustín Elsa pregunta Hola José, quisiera preguntarte por qué mis plantas quedan amarillas y mueren. Tengo sustrato nutritivo y CO2, no les da el sol, ¿puede ser por eso? ¿Qué puedo hacer? Gracias, felices fiestas. Si tienes más o menos un vatio por litro, el problema no sería la iluminación. Lo más seguro es que estén faltando nutrientes como el hierro. Y si es así, seguramente empiecen a faltar otros. Esto se puede evitar haciendo cambios de agua del 50% semanalmente. Aparte, también puedes aplicar algún tipo de abono extra. Por ejemplo, si el sustrato nutritivo tiene más de 6 meses, deberías conseguir macronutrientes en sales minerales para disolverlas. O algún producto que los contenga. Raúl Rosas pregunta Bueno, ¿y qué me recomiendas para airear mi acuario? Lo más parecido a una cortina. Gracias. Aunque lo ideal es testear el agua para ver qué nutrientes faltan, si no te quieres complicar la vida, puedes ir probando a abonar poco a poco para que no haya una explosión de algas. Si lo que queremos es crear una cortina de burbujas, podemos utilizar el tubo que ya teníamos, o comprarlo si no lo tenemos, y conseguir una bomba de aire de calidad, que son más duraderas y fiables, como pueden ser las Eheim. Siempre hay que poner el tubo por donde pasa el aire lo más corto posible y el aparato más alto que el acuario para que no sufra. Tech Net Care pregunta Hola nuevamente, tengo una duda y un problema en mi pecera. Hace 7 días un pez Goldfish Moro, o japonés telescopio, no sé si los dos nombres se refieren al mismo pez, pero tiene ojos saltones, amaneció sin un ojo. Lo consideré como un accidente, ya que había recientemente metido un tronco nuevo a mi pecera. Así que lo curé y cuando cicatrizó bien lo volví a meter en la pecera, ya sin el tronco. El día de ayer amaneció sin el otro ojo, y ahora sí está completamente ciego. Ahora estoy 100% seguro de que alguien atacó al moro, y le quitó los ojos. ¿Quién podría ser? Me dicen que la carpa, pero no estoy seguro, ya que la mayoría de mis peces conviven desde hace un año, y no había sucedido esto. Los únicos peces nuevos que hay, y que tiene aproximadamente 3 semanas de haber ingresado, es un gato de canal y un tiburón pangasio. Ambos del mismo tamaño del moro, o posiblemente más pequeños. El moro mide más de 9 centímetros, y la verdad, temo que vuelva a suceder lo mismo con los demás peces, ya que no sé quién sea el comeojos y poder separarlo, o bien devolverlo al acuario. Por lo pronto, al moro lo puse en una pecera de 40 litros, ya medicado para que cicatrice. En la pecera de 130 litros reales, tengo un anguila limón de 30 centímetros, muy pacífica. Dos golfis de 9 centímetros cada uno, dos ángeles de tamaño mediano, un tiburón colombiano de 20 centímetros, un tiburón pangasio de 6 centímetros, una langosta de 8 centímetros, un gato de canal de 7,5, una carpa de 10 centímetros u 11, y una carpa chiquita de 4 centímetros y dos plecos. Estoy por trasladarlos a una pecera más amplia, y poder separar los peces que son incompatibles, ya que me han dicho que tengo peces de aguas frías con tropicales. Lamentablemente de eso no me informaron los vendedores, que al parecer solo querían venderme todo lo que pudieran, y de seguro, ahora por eso, ando con estos problemas. Espero su consejo, ya que por la madrugada vigilo la pecera, pero aparentemente los únicos que se mueven es el gato de canal, la anguila y los plecos. Lo veo con una cámara nocturna para no perder la luz, pero aún no encuentro al culpable. Como tiene especies incompatibles y sobrepoblación, el primer caso que ha saltado ha sido el más evidente, pues los peces telescopio necesitan vivir en acuarios específicos para ellos, y tarde o temprano saltará el siguiente caso evidente, que serán problemas con algún otro golfis, o que los peces se coman unos a otros. Así que en lugar de buscar un atacante, la solución pasaría por agrupar tus peces en diferentes acuarios. Un acuario de al menos 160 litros para los golfis y carpas, otro de 60 para los ángeles y la anguila, y otro acuario diferente de unos 400 litros para el pangasio, el tiburón colombiano, la langosta, el pez gato y el pleco. Y por supuesto el telescopio si sobrevive, o si tienes otros telescopios, necesitan un acuario para ellos solos. Sé que todo esto es demasiado y si no puede ser, al menos podrías llevar los peces a otros sitios donde puedan vivir bien. José1996 pregunta, Hola, me voy a comprar un acuario, pero no sé de cuántos litros comprarlo. ¿Qué tamaño me recomendarías para empezar? Saludos. Lo primero será tener en cuenta qué tipo de agua tienes, para saber qué peces serían los mejores para ti. De entre esos, seleccionar los que más te gusten, y a partir de ahí, elegir el acuario que más les convenga. Te paso un vídeo de qué peces elegir y otro de qué acuario comprar. Marta Corrales dice, Hola, me han gustado mucho tus vídeos en tu canal de YouTube. Yo soy una principiante en el mundillo y me gustaría saber, en el vídeo que he visto sobre la medición del GH, qué marca has utilizado, ya que he visto que no es de las más conocidas y suelen ser caras. Y si me podrías decir de marcas para test que sean fiables y no excesivamente caras. Gracias, un saludo. Las marcas más fiables en teoría son JBL y Xera, y también son las más caras. Pero también hay marcas más baratas, como la que he utilizado yo, que se llama Tropical, y otras como Nutrafin, Prodac, etc. Que mientras sean de gotas, van a ser bastante fiables. Los test que no son fiables serían los de tiras. De todos modos, por bueno que sea un test, nunca nos va a dar las décimas exactas. También he de decir que si queremos ahorrarnos algo, será mejor evitar los típicos maletines y comprar los test que más nos interesan por packs o por separado. La falta de crecimiento en tus peces se debe a varios factores. La falta de comida viva, que es imprescindible para el crecimiento más rápido, y si no la consigues, puedes optar por comprar comida congelada y triturarla. Aunque no es tan eficaz, pero puede solucionarte muchos problemas. Otro factor es el lugar donde se encuentran, que debería ser un acuario bastante grande, a unos 27 grados más o menos, con buena filtración y cambios de agua semanales. Por ejemplo, un par de cambios del 20 al 30% cada semana. Por supuesto, sin cloro y más o menos a la temperatura del acuario. Mau López pregunta, Hola, cuando hago cambios de agua, ¿qué le tengo que poner al agua nueva que voy a poner en el acuario? Espero me respondas, gracias. Como ya hemos comentado en la pregunta anterior, para los cambios de agua, lo único que tenemos que hacer es echar anticloro y tener el agua más o menos a la misma temperatura que el acuario. Samuel Moreno pregunta, Hola, un saludo. Quería saber si es mejor el abono líquido o en pastillas. Normalmente, los botes de abono líquido no tienen la misma eficacia que las pastillas, pero lo más eficaz es comprar los nutrientes en forma de sales y aplicarlos según las necesidades de nuestro acuario. Greg Alonso pregunta, Buenas, ¿alguien tiene alguna idea de cómo eliminar los taninos del agua de mi acuario? Sin tener que sacar los troncos del mismo. ¿Algún tipo de filtrado? ¿Elemento dentro del filtro? Gracias. Para eliminar eficazmente taninos del agua sin sacar los troncos, lo más eficaz podría ser hacer cambios de agua cada dos días de más o menos el 20%. Raúl García pregunta, Aprovechando de que has hablado de musgos, me gustaría preguntarte cómo hago para que la cladófora se extienda a otras decoraciones en el acuario. No tengo una bola como la tuya, sino que tengo un par de piedras, como de 4 cm, y tienen pegada esa alga, pero me gustaría que se extienda. Las tengo ya desde hace un tiempo. Antes de aconsejarte, te aviso que tener trozos de cladófora por el acuario puede llegar a convertirse en una plaga muy difícil de erradicar. Para extenderse con rapidez necesitarán factores ideales, como por ejemplo una iluminación alta, y parece ser que una temperatura baja de 25 grados o menos les viene muy bien. Por supuesto, hacer cambios de agua muy asiduos es bueno para el crecimiento de las plantas, y si tienes algún tipo de abono también ayudará mucho. Si los trozos que tienes son demasiado pequeños es posible que nunca crezcan, así que tendrías que comprar una bola entera y cortarla tú mismo. Ángel Torres dice, Una pregunta, por mi musgo de java huele como agua de drenaje. Si es común y si no lo es, ¿cómo se evita y cómo lo puedo solucionar? Además de que ¿cómo puedo hacer una bola de musgo? Además, ¿por qué cada vez que introduzco un escalar a mi acuario, en un lapso de 20 días, este muere? Todo está a la perfección, parámetros, etc. Gracias. Que el musgo huele así es algo muy normal. Y la única forma que yo conozco de camuflar los olores en el acuario es hacer el cambio de agua semanal. Si las bolas de musgo a las que te refieres son como la que tengo yo, se llaman cladófora y agrófila, y se compran tal que así. El tema de los escalares puede tener muchas razones. Primero, vuelve a asegurarte de que los parámetros que tiene tu acuario son compatibles con los escalares. Después, ten en cuenta que estos peces necesitan muchísima vegetación y troncos verticales para estar a gusto. Sería bueno mantener la temperatura más o menos a unos 27 grados y tener a los escalares en grupos de 4 o más. Así estarían menos estresados. Por supuesto, necesitan unos 30 o 40 litros por cada pez. Aliméntalos siempre con comida variada de todo tipo y que no les falte a diario comida vegetal, ya sean escamas, vegetales hervidos o pastillas de fondo. Bueno, ya hemos respondido todas las preguntas que quedaron este fin de semana y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós. Felices fiestas y gracias por ver mis vídeos. Aquí te dejo algunos más por si no los has visto o quieres volver a verlos. ¡Cállate!